Además de ostentar el récord nacional del alfajor más grande del país, el pequeño pueblo gonarense de La Garma posee en su localidad la primera cancha en suelo argentino con el nombre de Diego Armando Maradona, que el propio astro del fútbol pisó. Esto ocurrió el 25 de febrero de 1992, hace tres décadas. Juan Pablo Salinas, dirigente de Agrario, el club dueño del estadio, cuenta cómo surgió la idea y de qué manera los colaboradores de aquel entonces llegaron a Diego. Lógicamente a otros dirigentes que estaban en la actualidad charlando un día cómo salió la fiesta del alfajor, se les ocurrió que Diego venía a Marisol a berañar y dice vamos a verlo a Diego, vamos a preguntarle si quiere venir a De la Gamba. Y bueno, pasaron tres o cuatro semanas, hicieron un proceso, tomaron fuerza, lo encararon como quien se dice a Diego Armando Maradona. La cancha en ese momento era muy humilde, tenía que hacer una renovación de los vestuarios, el techo, para poder entrar en la Liga de Desarrollo. Inauguraba las luces, no las luces que están ahora, sino unas luces distintas por aquella época. Lo invitaron a Diego a jugar, les dijo que iba a venir, le iba a pintar la cara y que se prepararan. Y bueno, llegó la noticia al pueblo, se preparó, se acondicionó la cancha y el 25 de febrero no solamente vino él, sino con Dalma, con Yanina, con Doña Tota, con su padre y bueno, con su mujer actual, con Claudia Villamaña. Para Agrario, para el pueblo, imaginate, fue una locura. Y no solamente acá donde estamos parados, sino saludando unos alambres muy precarios que aguantaron, hay fotos, imágenes. Salinas redobla la apuesta. Y como todo de la garma, quieren celebrar los 30 años del Estadio Diego Armando Maradona con la presencia de su familia, la que estuvo en el lugar en el día del estreno. Tenemos el honor de ser la primer cancha a nivel nacional. Ojalá que esto se conozca, que llegue a la gente de todo el país y si los hijos de Diego, sus familiares lo están viendo, ojalá que así sea y que realmente puedan apreciar que acá estuvo Diego, estuvo el más grande. El más grande, no se puede imaginar el jugador que tuvimos en la República Argentina. Por último, ¿les pintó la cara como dijo? Ganó 2 a 1 el partido, un golazo de donde estamos parados de tiro libre hacia aquel arco. Ganó 2 a 1 el partido, un golazo de donde estamos parados de tiro libre hacia aquel arco.